Muy buenas Remolachers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal por ahí? ¿Qué tal Mic Mic? ¿Qué tal Cutula Roja? ¿Qué tal Esclavo? TV Zurda, por supuesto, Luis Cardo que estrena Taza de Cutuleras, bravísimo, vamos, que llegan los regalos. ¿Veis cómo llegan los regalos? Luego me acusáis. ¿Quién más hay por ahí? Gorazarre, Isabel, Quasar, Duxi, Silvi, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, a todas y a todes hasta el coño de el programa de humor, actualidad, de desahogo, de Spanish Revolución, yo soy Marina Lobo, presentadora de este espacio y ahora también he salido en Ilustres Ignorantes. Bueno, todavía no, el 16 de abril salgo en Ilustres Ignorantes. Quiero decir esto, que el 16 de abril tiene que haber, sin que aquí nadie diga nada, en plan, esto no lo podemos decir por ahí, pero tiene que haber como una campaña muy fuerte para que me vuelvan a llevar a Ilustres Ignorantes, ¿vale? Pero, sin que se sepa que yo he instigado mi propia campaña, quiero decir, esto tiene que parecer que sale de vosotros, pero en realidad que no, en realidad soy todo yo, manejando los hilos detrás, pero hay que decir en redes y tal, guau, Marina, qué risa, la he descubierto y con Ilustres, me he suscrito solo por ella, cosas así, que no sé, pero da igual. Escucha, aunque no tengáis Movistar, no pasa nada, da igual, la cosa es decirlo todo el rato. En fin, ya sabéis que aquí nos gusta empezar siempre diciendo de qué o de quién estamos hasta el coño, así que podéis explayaros tranquilamente por el chat. ¿Ilustres Ignorantes lo de los yayos que hacen chistes? Correcto, yo me he especializado en yayos que hacen chistes. Primero Héctor y ahora Ilustres Ignorantes. Es como ser auxiliar de enfermería, pero haciéndoles reír un poco, es un poco parecido y sin cambiar pañales todavía. Pero bueno, tampoco descarto yo que en la próxima temporada de hora veintipico Héctor se cague encima, ¿eh? Al ritmo que vamos también os lo digo. Decís por aquí, no vi ilustres Ignorantes, pero lo diré, eso es lo importante, decirlo. Yo tengo que decir que me lo pasé estupendamente, me lo pasé muy bien y además me tocó un tema, me tocó un tema para hablar que creo que os va a gustar. Mira, os voy a enseñar aquí en exclusiva la promo, vamos, os la voy a enseñar porque me han dicho que la puedo enseñar. ¿Te imaginas que ahora de repente me chapan el chat? Porque el tema que me tocó es que estaba hecho para mí, el tema que me tocó. Para mí y para, por cierto, Raúl Tejón, que fue el actor que vino conmigo. Ya sabéis que normalmente van dos personas a la mesa, con Javier Cansado, Javier Coronas y con Pepe Colubi. Alguno por aquí, de hecho, me ha recomendado varias veces la serie Machos Alfa que no he visto y os tenía que haber hecho caso porque luego coincidí con Raúl y no he visto la serie, pero ahora tengo todavía más ganas de ver la serie y prometo que la voy a ver. ¿Cuántas veces dijeron polla? Pues, es que no puedo hacer spoiler, pero a lo mejor, como estuve ya allí, hubo cierto cambio de tendencia. Lo tendréis que ver para comprobarlo, o por lo menos por los cortes que han subido a redes. Pero os digo que mirad qué tema me ha tocado, es que el tema que me ha tocado es las terrazas. Ay, no escucha, sí. ...de hacer el canallita, ¿verdad? Me gusta disfrutar de la libertad al solecito con un gin tonic por 15 pavazos. Ay, sí, al lado del humo de los coches y también disfrutando de la gente que va a peor sabor frambuesa. Venga, hombre, quédate en casa y enciende tu televisión. Sin despedida de soltero y sin performance de artistas callejeros, solo con ilustres ignorantes. Te lo contamos todo sobre las terrazas de los bares. Y además, podrás beber igual, pero desde casa. El único inconveniente es que lo tienes que ver con la familia. Chico, no se puede tener todo. Ah. Las terrazas es el tema que me ha tocado y no me podría haber tocado mejor tema, la verdad. La verdad es que me pusieron guapísima, eh. A ver, una tiene la base que tiene. No, pero es verdad que me pusieron buenísima. O sea, perdona. O sea, es que voy a sacarme un frame de aquí. Un frame de aquí. Este. Este es el mejor frame. Creo que este es, sin duda, sin duda, este frame es el mejor. O sea, creo, me representa muchísimo mi actitud en las terrazas. Es esto. Esta es mi actitud en las terrazas. Y algún día me veis en una terraza, seré esta persona. Seré esta persona porque yo no hago más que rajar contra las terrazas de Madrid, como bien sabéis. Aquí, en este directo. En fin. Aparte de esto, vale, ya con la autopromo, por favor, qué pesada soy. O sea, ya el día que sea famosa, de verdad, si llega, que no creo, hostia, voy a ser tremendamente pesada, eh. Por aquí estáis entrando. Ahora habrá que verlo. ¿Tiene Movistar para el programa ya emitidos? Creo que sí. Sí, porque yo he visto alguno ya emitido. De hecho, creo que tiene ahí como todas las temporadas colgadas. Decís por aquí, ya os estáis desahogando. Me gusta mucho porque creo que hemos creado una comunidad en la que yo puedo venir aquí a decir, madre mía, qué ilusión me hace salir en Ilustres. Y mientras tanto, vosotros podéis decir por el chat, estoy hasta el coño de que alguien llega a la oficina y siempre se vaya a la mesa del único hombre que hay porque piensan que es el jefe. Me gusta muchísimo, muchísimo. A tope, estamos a tope contigo, Rebeca, claro que sí. A tope, lo entiendo. A mí, hace no tanto, bueno, qué coño hace no tanto esta Semana Santa. Hacía tiempo que no me pasaba, eh. Hacía tiempo que no me pasaba. Pero esta Semana Santa fui a un restaurante con mi chico, que encima, pajillo, me parece, o sea, tira, eh. Fui a un restaurante con mi chico y le pusieron la cuenta a él. Que me dieron ganas de mirar al cámara y decirle, a que no te pago por listo de los cojones. Tv Zurda dice por aquí en el chat, mensaje del chat de YouTube de Gustavo Santos, que por cierto, acabamos de llegar a los 26.000 suscriptores. Muchas gracias, gente, por seguir el canal de YouTube que nos da dinero. Poco, pero algo. Tv Zurda nos manda un mensaje de Gustavo Santos que dice, gracias por vuestro trabajo, si es imprescindible, sin vosotros me tiraba por un puente. Muy poca gente os ve, para lo que mola este programa no lo entiendo. Oh, qué bonito, muchísimas gracias, Gustavo Santos. Muchas gracias por estar ahí y por dejarnos unos comentarios tan guays. Decís por aquí, a ver qué os leo, que creo que habíais puesto alguna hasta el coño de mientras yo estaba en mi movida. Hasta el coño de los señores que se cuelan las filas, correcto. Y de hecho, sabéis que nuestra reina referente, la mujer, mujeraza, que le dijo a Zaplana, tú a la cola, que llevo yo aquí desde las 9 y media de la mañana. Bueno, pues efectivamente es la estrella de redes sociales que todos y todas estábamos esperando. Y he visto que ya ha subido vídeos a redes sociales. A ver que lo he visto antes, creo, en la web de la cadena Ser, ayer también me lo encontré por Twitter. Ha subido ya algún vídeo a redes sociales la de la mujer de haz la cola. Un segundito, a ver si os la encuentro. Siguiendo hablando de Zaplana, me parece increíble, haz la cola. Aquí está, lo tengo, lo tengo. Aquí está, vídeos que ha subido nuestra nueva reina, yo creo que también es Reina Remolacher, a sus redes sociales. Y que Twitter ha corrido, por supuesto, a coger. Mira, 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 el usuario es bárbara gom11, bárbara gom11. Eh, tenemos que invitarlo a este programa, chicos. Tenemos que conseguir que venga. Dilo que tú quieras, Eduardo Zaplana, es lo que hay, la cola. Así que a mí no me vas a hacer nada, ¿vale? Ya puede mandarme a matar si quieres. Vamos a ver. Esta negra dura mil a coger la cola, tío. Esta negra dura mil a coger la cola, o sea, me flipa, te lo juro. Dilo que tú quieras, Eduardo Zaplana, es lo que hay, la cola. Así que a mí no me vas a hacer nada, ¿vale? Ya puede mandarme a matar si quieres. Vamos a ver. Ya puede matarme. Es que es increíble. A coger la cola, tío. Es increíble. Me parece espectacular, de verdad, todos mis aplausos para esta tremenda jefaza. Esta negra dura mil en camisetas y con el haz la cola, yo me la compraba ya. Mucho está tardando, 1,98. Mira que además de hacerte promo te doy ideas. Mucho estás tardando, 1,98, en hacer esa camiseta y mandarnos unas cuantas para hacer sorteo. En fin, aparte de todo esto, hoy tenemos noticias. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha estado Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda del Partido Socialista, en el hoy por hoy, hablando de que, lo de siempre, ¿no? Todos tenemos claro que hay un problema con la vivienda. Todos tenemos claro cómo solucionaría expropiando y regulando los alquileres, cosa que, por supuesto, no van a hacer. Y ha ido todo bien, parecía como que tenía las cosas bastante claras, ¿no? Hay que limitar el número de pisos turísticos, hay que limitar las zonas tensionadas, hay que tal, 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 ¿vale? Pero, cuando al Partido Socialista le tocas la parte de negocio de la vivienda, ahí Isabel Rodríguez, fíjate tú, que se parece un poquito a aquello que decía Ábalos, de que la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado. Vamos a escuchar lo que ha dicho. ¿Es que España no ha hecho nada en estos 40 años de democracia en vivienda pública? Sí. Pero ese patrimonio después se privatizó. ¿Qué garantiza? Porque se construyeron hasta dos millones y medio de viviendas protegidas en España, en democracia, desde los años 80 en adelante. Pero, ¿qué pasó con aquello? Que después volvió al mercado privado. ¿Qué vamos y qué hemos hecho ahora con la regulación en la nueva ley de vivienda? Todo aquello que se construya sobre suelo público, con fondos públicos, revertirá siempre al interés público. Y ese yo creo que es un mensaje muy importante, sin olvidar la colaboración público-privada. Queremos que los promotores privados participen de la oferta en alquiler asequible o de la oferta de vivienda asequible. Y hay negocio. Lo que pasa es que las rentabilidades son rentabilidades ajustadas, proporcionadas. Y yo confío en que el empresariado español, porque además así me lo han trasladado, van a participar también de estas políticas. Sus márgenes no serán del 10%, pero pueden estar en torno al 5%. Y con ello garantizar que ningún español, ninguna española, tenga que destinar más del 30% de sus rentas a pagar los gastos derivados de su vivienda. Para empezar, más del 30%, creo que hace tiempo que ya pasamos a cifra. Creo que ahora están más de un 40, incluso 50%, según los últimos datos. Hay negocio. Es que claro, siempre pasa igual. Es que no tiene que haber negocio en la vivienda. Ese es para mí el principal problema y el principal foco y donde muchos y muchas lo tenemos claro, pero donde esta sociedad ha empujado a la mayoría de gente a ver como un negocio en la vivienda, impulsada también, por supuesto, por sus políticas y por sus políticos, entre ellos Isabel Rodríguez ahora. ¿Qué es esto de decirle al promotor privado? No, métase a hacer vivienda pública que hay negocio. Puedes sacar margen. A lo mejor no tanto margen como están sacando, estafando por ahí a la gente, pero puedes sacar margen, hombre, nosotros te lo ponemos. Es acojonante, tío. Es acojonante. Creo que el foco no está bien puesto. Creo que no entienden lo que muchos y muchas desde hace tiempo venimos pidiendo y venimos diciendo que es que con la vivienda no se puede hacer negocio. Y que no es que a los grandes tenedores les pongan más impuesto por tener 10 viviendas, es que hay que limitar el número de viviendas que puede tener una persona y que puede tener un fondo. Lo siento mucho. Esto es algo que hay que hacer. Y hasta que no entendamos la vivienda como un derecho y no como un bien de mercado, como en su momento decía Ábalos, no vamos a ir a ninguna parte. Vamos a seguir así en un bucle infinito. ¿Qué pasa? Que esto tiene unas consecuencias. Puede ser que al gran mercado le vaya muy bien ahora, porque está haciendo muchas viviendas, las está vendiendo todo a extranjeros, y todo a gente, a fondos y a gente con mucha pasta, pero ¿qué va a ocurrir cuando las ciudades no las habiten sus trabajadores? ¿Quién le va a poner a ese guirio, persona que viene de vacaciones, el café en el centro o al que va a trabajar en la oficina le va a poner, le va a vender unas bragas o unos calzoncillos? Pues absolutamente a nadie, porque nadie se podrá permitir vivir cerca de su puesto de trabajo, tendrán que vivir todos lejos y no van a venir a ti desde 60 kilómetros de lejos a ponerte el café o a servirte la comida, no lo van a hacer. Segundo problema, la natalidad, de la que tanto se quejan. No los jóvenes, no la natalidad, no va a haber natalidad. No va a haber natalidad porque es imposible ahora mismo tener un niño, a no ser que empecemos a tenerlos en pisos compartidos y empecemos a hacer horarios en lugar de para limpiar los pisos compartidos para cuidar a los niños de las otras. Es que no tiene ningún sentido esto. Entonces, bueno, la verdad es que una vez más atestiguando que el Partido Socialista tiene una visión muy errónea de lo que debería ser la vivienda para un partido que se dice de izquierdas. Por cierto, estáis diciendo por aquí visibilidad a la macromanifestación que tendrá lugar el 20 de abril en las Canarias. Sí, lo hemos comentado. Tuvimos aquí a un invitado de Canarias, se agota el lunes. Estuvimos buen rato hablando de esta manifestación, que bueno, hablaremos evidentemente cuando se acerque la fecha, pero el lunes, creo que fue si no me equivoco, el martes estuvo aquí una persona de Canarias se agota y estuvimos comentándolo ampliamente. Estáis diciendo por aquí, ¿cuándo van a admitir que ninguno o ninguna va a hacer nada para remediarlo porque tienen intereses en este tema? Recordemos además que Isabel Rodríguez fue esa persona a la que cuando pusieron de ministra su primera intervención fue para tranquilizar a la gente que tuviera una segunda vivienda. Que es como, vamos a ver, si es que el porcentaje de gente que tiene una segunda vivienda es ínfimo. Y ya no te digo entre jóvenes, jóvenes ya estoy hablando, jóvenes y mediana edad, que era cuando antes a lo mejor se compraban una segunda vivienda los que podían. Pues que nadie tiene segunda vivienda, pero ¿cómo voy a pensar los que tienen una segunda vivienda si no me puedo plantear ni tener una primera? No me puedo plantear ni tener un garaje. De hecho, vamos a ver lo que se está planteando la gente, porque hoy el mundo lleva un reportaje que de verdad, o sea, también esta cosa de los medios de comunicación de modas de vivir en un garaje, todo el partido que le puede sacar a un piso de 10 metros cuadrados. Bueno, pues hoy el mundo lleva una noticia que es esta, la moda de convertir en vivienda un local comercial. Cada 48 horas, 5 tiendas cierran en Madrid. Un nuevo fenómeno inmobiliario amenaza la identidad de la capital con la transformación de negocios a pie de calle en pisos. Pero ojo, porque el titular que llevaban anteriormente en la portada era la moda de convertir en vivienda, me imagino que alguien le haya llamado la atención, un local comercial. Y decía, ¿puedo vivir en el barrio de Salamanca por 400 euros? Como, vivir no, estás como durmiendo en un cajero, pero le has enchufado un calefactor. O sea, ¿qué cojones me estás contando? La moda de ser pobre, la moda de vivir en un cajero, pero que te den las llaves. ¿Esa es la moda que estamos instaurando? ¿De verdad? Bueno, pues hasta que no empecemos a ver con otro prisma todo esto y hasta que esto no se prohíba y no sea ilegal, que es lo que tiene que ser ilegal y punto. Si un local tiene licencia de local, no puede tener licencia de vivienda. Habrá que instaurar, como se ha hecho en algunos sitios con los Airbnb, una serie de condiciones para que pueda ser un piso turístico o un piso en estos casos. Y si no, pues a tomar por el culo, ¿no? Lo cuentan, como os digo, en El Mundo, ponen varios casos en los que locales se han convertido. Y aquí tenéis un mapa de todos los locales que se han convertido en viviendas. Fijaos qué puta barbaridad, eh. Fijaos qué puta barbaridad. Para que luego diga Ayuso, ¿qué pasará, verdad? Todos esos bares de gente, de hosteleros y hosteleras que lo tengan alquilado, que no sea de su propiedad, cuando haya un empresario o un fondo que vea que dividiendo ese bar en tres pisos, saca más dinero. ¿Con quién se va a posicionar Ayuso? ¿Y contra quién va a ir la hostelería? Hagan sus apuestas, ¿verdad? Decís por aquí otra especulación, las plazas de garajes. Las plazas de garajes es tan fuerte. O sea, cuando yo llegué, ya no cuando yo llegué, cuando yo tuve una plaza de garaje en alquiler hace años, pero no tantos, te diría que a cinco, lo alquilé por cien. Ya era cara en Madrid, tablo Madrid-Centro. Pero es que ahora mismo están a 160 en esta misma zona. ¿Qué cojones es eso? O sea, hay que decir, en cinco años, 150, 160 euros en el centro. Para un coche pequeño, porque aquí hay precio coche pequeño, coche grande. Es una puta barbaridad. O sea, es que lo que te cuesta la letra de un coche a lo mejor de 200 euros, prácticamente te cuesta el garaje. O sea, es súper bestia. Engrandada 60 euros al mes. Pues mira, mira tú qué suerte. Luego dejas el coche en la calle, no hay sitio, porque todo el mundo va en coche a absolutamente todos los lados, porque hay casas en las que hay tres coches para dos personas que viven ahí. Entonces, pues esto es completamente una ciudad sin ninguna ley. Luego seguiremos repasando noticias, que hay muchas que quiero comentar, pero hoy tenemos con nosotros y con nosotras a Yago Álvarez, a Econo Cabreado, que hacía mucho que no se pasaba por aquí. Desde luego unas cuantas semanas. ¿Y por qué? Pues porque parece ser que hay algunos que necesitan una lección básica de economía. Porque fijaos lo que ocurrió ayer por la tarde en el Congreso de los Diputados. Este es el responsable de economía de Vox. Y luego hablaremos también más un poquito acerca de él para conocer al personaje. Pero fijaos la barbaridad que dijo ayer por la tarde en el Congreso. Un salario español que hoy perciba 15.876 euros, el salario mínimo interprofesional que llega a su bolsillo, Hacienda y el Estado se llevan 8.400 euros. Un 54% del salario de aquellos españoles que menos cobran. ¿Cómo que un salario de 15.800 euros paga en España 8.000 euros en el IRPF? ¿Pero quién le ha dado ese dato, señor Figaredo? Mire, le digo más. Es que esa renta de salario mínimo interprofesional está exenta del pago del IRPF con las modificaciones que hemos hecho. Bueno, este fue el ridículo del día de Vox, ¿no? Entonces, hoy, para dar unas nociones básicas, os pido que estéis muy atentos, vamos a hablar de cuántos impuestos pagamos. ¿Quién paga más impuestos? ¿Quién paga menos impuestos? ¿Y a dónde va cada impuesto con Yago Álvarez? Y ahora sí está con nosotras Yago Álvarez, Econo Cabreado. ¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estás? Muy bien, muy a gusto de estar aquí siempre. Oye, teníamos muchas ganas de que vinieras, que además llevabas tiempo sin venir, pero cuando vi lo de Figaredo ayer, ese responsable de Economía de Vox, dije, tiene que venir Yago a hablar de impuestos. Estaba claro, ¿no? Hace tiempo que no venías, ¿verdad? Ya tenía ganas y cada vez que uno dice una burra de impuestos, pues ya sabes que ahí estoy. Sí, sí, ya estás. Para eso y para pelearte con Esperanza Aguirre, que ya te hemos visto por ahí. Para las dos cosas. Exacto. Oye, cuéntanos, por empezar un poco por el principio, ¿de dónde salen esas cuentas de Figaredo? ¿Has llegado a alguna conclusión de cómo hace esa estimación? Sí, esto al final, bueno, primero, ¿de dónde salen? Porque creo que es como importante explicar esa maquinaria, ¿no? Que yo le dedico buena parte de mi libro a cómo funciona esto, ¿no? El típico think tank, totalmente idolatizado, emite unos informes en un momento clave, además, que ellos llevan un timing perfecto, luego los grandes medios lo repiten una y otra vez y luego tertulianos o políticos, en este caso, repiten esos datos, ¿no? Y esto viene de dos informes, básicamente, que salieron la semana pasada, que es el del Juan de Mariana y el del Instituto Económico de Empresa, que es el cintán de la patronal. Los dos sacaron el informe justo el día antes de la campaña del IRPF, de la campaña de Hacienda, ¿no? Incluso nos reímos de Figaredo, pero muchos de estos datos los dio la semana pasada Feijóo en una entrevista con Susana Griso, creo que fue, ¿no? O sea, cogen esos datos de esos dos informes que están plagados de bulos y de mentiras y de manipulaciones y esto lo repiten, ¿no? Entonces, lo de Figaredo es que ya es una barbaridad, porque decir que el salario mínimo paga un 54% es una maldita barbaridad. Yo me puedo imaginar que hacen la misma trampa que hacen esos dos informes que llevó a decir al propio Feijóo, por ejemplo, que la clase media o los sueldos medios de España pagan el 50%. La trampa que hacen es que cogen la cotización del empresario. Eso es un impuesto que no paga el trabajador, ¿no? Eso sí que es, a veces, o sea, está en tu 30-31 o algo así por ciento de lo que paga de salario bruto al empleado. Pero eso es un impuesto, una cotización que tiene que pagar el empresario que no corresponde al salario. Porque, de hecho, si nosotros decimos el salario mínimo, le ponemos la cotización del empresario, no estarías cobrando 18.000, estarías cobrando 25.000 y no es verdad. Tú cobras 18.000 y la otra parte la paga el empresario, ¿no? Pero es que, como le responde la ministra de Hacienda en el Congreso de los Diputados, es que un salario mínimo no paga ni siquiera el IRPF. Entonces, si quitamos las cotizaciones, si quitamos que ese salario mínimo paga el 0% del IRPF porque el mínimo tributable, exento, se ha elevado a la misma altura que el salario mínimo, es que al final esa gente pagaría el IVA, pagaría como mucho el IBI si tiene una casa en propiedad y alguna otra tasa, etc. Pero nunca, nunca, ni de lejos un 54%, eso es una duda. Oye, déjame saludar a los compañeros y compañeras de Carne Cruda que nos han hecho right y están por aquí. Estamos hablando de los impuestos a raíz de esas declaraciones que hizo ayer Figaredo en el Congreso de los Diputados. Y ya que estamos hablando de impuestos, ¿qué impuestos paga, por ejemplo, un salario medio? ¿Qué impuestos paga cualquier trabajador en una nómina? ¿Qué impuestos tenemos que poner de nuestro bolsillo? Claro, pues como digo, lo principal es el IRPF, ¿no? Pero el IRPF y las cotizaciones en tu nómina son un 5,6%. Eso lo puede ver cualquier persona cuando cobra la nómina, ¿no? Que es lo que va para que luego tú, si tienes una baja laboral, te puedan pagar, ¿no? Para que tengas un... o incluso para el tema de las jubilaciones, ¿no? En el largo plazo. Es de ahí de dónde sale eso. Y es un 5,6%. El IRPF medio, medio de todos, de toda España, es un 15 y pico. O sea, es lo que paga, es un 15 y pico. De hecho, el 90% de las personas de España pagan menos, lo tenían... pagan menos de un 22%. O sea, solo hay como 35.000 personas que pagan por... solo hay 35.000 personas que pagan más de un 40% de IRPF. Esa es la gente que gana más de 300.000 euros, más o menos, al año, ¿no? Pero cuando hablamos de salarios medios, que también es una trampa aquí, te hablan del salario medio y Feijó hablaba de los 34.000 euros. Y yo decía, que los pillara. Que los pillara los 34.000, ¿no? Cuando se usa este tipo de estadísticas, deberíamos hablar del salario modal, el moda, que es el que más se repite. Que en España son 20.000 euros cagados. O sea, es el salario que más se repite, son 20.000 euros. Y una persona que paga el 20.000 euros, aparte que tiene exento los primeros 16, 17 o algo así, luego el porcentaje es mínimo, ¿no? Luego también está la trampa del IVA. El IVA, ellos cogen y dicen, se paga un 21% de todo. Igual es mentira, porque el IVA tiene, o el IVA efectivo, o sea, de todos los productos que pagamos, es de un 15%, o sea, haciendo la media, quiero decir. O sea, lo que pagamos nosotros es un 15%. Esto, hace años, era más bajo todavía, ha aumentado un poco en los últimos años, ¿no? Porque, sobre todo porque han subido cosas que la clase baja paga más, como la electricidad, ¿no? Etcétera. Que se le bajó el IVA el año pasado y ahora se ha vuelto a su IVA normal del 21%. Entonces, claro, también hacen esa trampa de decirte, a todo lo que te queda de nómina, tú te lo gastas en cosas que pagas el 21%, con lo cual pagas el 21% de todo. Primero, es mentira el 15%, luego también habría que quitar que el alquiler y en las hipotecas no pagan IVA. O sea, tú recibes tu nómina, vamos a poner 1.000 euros, te gastas 400 en el alquiler, ya como mucho estás pagando el 15% de 600. No, ellos te dicen que pagas el 21% de los 1.000, vale, a lo loco, ¿no? O sea, es como una manera de manipular. Y luego, claro, habría que ver el IBI, ¿no? Que es un impuesto que sí que paga que todo el mundo tenga una propiedad, etcétera, ¿no? En total, fíjate, uno de los, el de Juan de Mariana, este informe que decía que habían subido, Pedro Sánchez, 69 impuestos, yo los estuve viendo y es que me entraba la risa, ¿no? Porque decía 69 impuestos que afectan a la clase media. Claro, te metían los que ganan al IRPF más de 300.000 euros, que eso se subió. Los que ganan más al rentas del capital, o sea, de dividendos, etcétera, más de 200.000 euros, que eso se subió. Pero fíjate tú qué clase media habla esta gente, ¿no? El impuesto a las eléctricas, el impuesto a las energéticas, el impuesto a las grandes fortunas, a la gente que tiene más de 3 millones de euros de patrimonio, y eso te lo sumaba. Yo me puse a mirar y yo creo que el único impuesto que se ha subido en este gobierno, en esta legislatura y la anterior, que paga la clase media, sería el de las bebidas azucaradas, esos centimillos que pagamos cada vez que te compras una Coca-Cola. Ese es, yo creo que el único impuesto de verdad que ha afectado a la clase media. Y en cambio, se bajó el IVA durante un buen tiempo, que eso fue una bajada de impuestos solo en el año pasado de 10.000 millones de euros, que además nos beneficiamos todos y todas. Sí, a Rubiales de hecho no le llegaba para la Coca-Cola por eso, por los centimillones. Oye, te preguntan por aquí, dicen, ¿qué IVA se paga por un yate de lujo, un abrigo de pieles o una joya? O sea, por un producto de lujo. Pues se paga un 21% cuando en España, hace 15 o 20 años, teníamos lo que se llamaba el impuesto al IVA de lujo, que era un porcentaje más. Esto, por ejemplo, el IVA, que es un impuesto que es bastante debatible y complicado, porque es verdad que el IVA es el más regresivo de todos. A las rentas bajas, a los que tenemos poca pasta, nos afecta más, ¿no? El IVA es la luz, pues está muy bien porque nos lo quita a todos, pero también se lo estás quitando al millonario que tiene una mansión y no apaga el aire acondicionado a la calefacción porque se la suda el dinero, ¿no? Porque no tiene esa necesidad, ¿no? Entonces, yo creo que el IVA es un impuesto con el que se tendría que jugar un poquito más para hacerlo cada vez más progresivo. Y la medida más efectiva es, efectivamente, como decía, el IVA es el súper lujo volver a ponerlo. Yates, diamantes, obras de arte, todos al 25, al 28, algo así, más que el 21 debería ser. ¿Quién lo quitó? ¿Con qué gobierno se quitó ese impuesto? O sea, o se redujo, mejor dicho. Pues ahí me pillas, pero... ¿Qué me pillas si no me quiero mojar los dedos? Pero yo no sé si sería Zapatero, ¿eh? Hacemos una apuesta, Zapatero o Rajoy. Es que está por ahí, ¿eh? Hay que recordar que Zapatero, yo esto siempre lo remarco mucho, ahora además que se está ensalzando mucho a su figura, Zapatero fue el tío que bajó el impuesto de sociedades del 35 al 25. O sea, la mayor bajada de impuestos a las empresas en este país lo ha hecho Zapatero. Y fue cuando dijo, se le criticó, y dijo aquella famosa frase que quedará para la historia de bajar impuestos desde izquierdas. Sí. De hecho, recordemos que una de las últimas medidas que también han anunciado es lo de poner el cine a dos euros o algo así para los mayores de 65. Que es esto un poco que... Habrá mayores de 65 que sí que lo necesiten, pero habrá otros mayores de 65 que no. Yo para mí, yo que soy un radical en esto, o sea, yo haría todo progresivo. Yo intentaría que todo, hasta las multas de tráfico las haría progresivo. Hay en algunos países que se hacen progresivos. Islandia y Finlandia, ¿no? Está el caso ese que es muy clásico de que a la hija del dueño de Nokia, creo que era, se saltó un... No, fue un poquito, 40 kilómetros por hora más y le metieron una multa de 400.000 euros, ¿no? Porque iba referente a su renta, ¿no? Y a su patrimonio. Yo lo haría absolutamente todo, ¿no? Y con estos impuestos haría exactamente lo mismo, ¿no? Todo que fuera según renta. De hecho, para mí una de las mayores injusticias que tiene nuestro sistema fiscal es la diferencia entre el impuesto del IRPF al trabajo y al capital. Tú si ganas bastante pasta, pagas un 35, un 40, puedes llegar. En cambio, las rentas del capital que tienen unos tramos del 21 al 28, pero el máximo es el 28. Es decir, si alguno de los que me estáis escuchando viéndome os cobran un 30% de IRPF, pues que sepáis que estáis pagando más impuestos en torno a vuestros ingresos que Amancio Ortega cuando ha ingresado este año 2.000 millones por acciones por dividendos de Inditex. Porque Amancio Ortega va a pagar el 28% y vosotros estáis pagando un 30, ¿no? Entonces, para mí esa es una de las mayores injusticias. Es un sistema que premie más el que seas un rentista que un trabajador. Sí, sí, sí. Es increíble, la verdad. Y luego también que sabemos muy poco de estas cosas. Veía que había mucha gente por el chat comentando. Yo soy muy zota en economía. Yo nunca he sabido. Creo que esa es una de las claves y me he acordado mucho de ti justo además esta semana porque he visto que el fondo de idealista ha comprado la universidad europea y he pensado, madre mía, la economía que van a enseñar, si ya la que enseñaban, no puedo imaginar cómo era, ahora ya va a ser el acabose, ¿no? No, no. Si ya la que te enseñan en las universidades públicas es capitalismo puro y duro, no te enseñan otras variantes, ¿no? Y hay ciertos dogmas y mantras que nadie se atreve a tocar, como el libre mercado, etcétera, pues imagínate las privadas estas que te enseñan. ¿Qué cosas es importante que sepamos de nuestra nómina? Porque a mí, por ejemplo, me pasó que en el primer contrato que me hicieron, que yo ya no tenía ni idea, ni miré la nómina ni nada, de repente me pusieron un IRPF bajísimo, creo que fue del 2-3% y luego, claro, me vinieron y me pidieron un montón de pasta que no había pagado de IRPF. Entonces, ¿a qué cosas tenemos que estar atentos, no? En nuestra nómina para luego no llevarnos sustos tampoco. Yo creo que te has dicho el fundamental, sobre todo para no llevarnos sustos, ¿no? Yo creo que ese es uno de los fundamentales. También hay que controlar el tema de los mínimos, ¿no? El mínimo exento que, como digo, ahora se ha subido al nivel del salario mínimo, ¿no? O sea, siempre que se sube el salario mínimo en los últimos años, se sube el mínimo exento para que los que están ahí no paguen nada de IRPF, ¿no? Entonces, tenemos que saber qué parte de nuestro salario no se paga, cuándo estamos obligados. Lo del tema de los dos pagadores, que siempre es algo que también es un bulo que se dice mucho, ¿no? Esto, Edu Garzón tiene un vídeo donde lo explica perfectamente, que dice que esto de pagas más cuando tienes dos pagadores es mentira. Simplemente te baja un poco el límite que te obliga a hacerlo. Pero al final el IRPF sumas las dos cantidades y es lo mismo. Un segundo pagador solo se cuenta si has cobrado de él 1.500 euros en un año. O sea, que si haces también un trabajo suelto para alguien o cobras o trabajas dos semanas en un sitio, no tiene por qué ser considerado mínimo, o sea, un segundo pagador si no superas eso, ¿no? Y luego está esta trampa o esta trampa no es trampa, sino desconocimiento de que a veces te pega la hostia Hacienda en esta semana cuando llega la declaración de la renta y la intención es de, joder, qué mierda estás haciendo y es que igual tu empresa no te estaba reteniendo lo que te tenían que retener, ¿no? O algo que ha jugado Ayuso en esta declaración es que en la Comunidad de Madrid se ha bajado dos veces medio punto cada tramo del IRPF, lo cual a quien favorece es a las rentas altas, ¿no? Que se llevan el arrastre de los medio puntos de todos y porque son las que más ganan al final y más se ahorran. Pero claro, entonces al hacer las las tablas, digamos, las tablas de retenciones sí que son estatales, pero los tipos de IRPF de las comunidades autónomas en Madrid es un poco más bajo. Entonces, ¿qué pasa? Que a las declaraciones de la renta de Madrid les van a devolver más que si tú, por ejemplo, vivieras en Cataluña, si tu empresa te retiene lo mismo. O sea, vamos a imaginar una empresa que tiene sede en Barcelona y en Madrid, ¿no? Hacen la misma retención a los dos trabajadores, la nómina les llega lo mismo, pero al final hay una devolución mayor de Madrid. Claro, esto lo están vendiendo ellos como, esto ves, esto es porque Madrid damos dinero, devolvemos el dinero a la gente y tal, ¿no? Y al final es una cuestión de retención, ¿sabes? No es que te den más o menos, sino que hay una retención mayor o menor al final, ¿no? Y creo que con eso se juega también bastante. De hecho, aquí hubo un día que me acuerdo que cuando anunció esa nueva medida de uso estuvimos analizando por tramos que estuviste tú con nosotros y hay un vídeo por ahí en YouTube que se explica perfectamente quién ganaba y quién no ganaba, ¿no? Con ese cambio. Es que la gente que cobra 18.000 euros o que cobra 20.000, ese medio punto de RPF para dos millones y pico de personas a nivel de España, digamos, que son los que cobran salario mínimo, es cero euros. Pero es que si cobras el salario modal, este que he dicho, 20, 21.000, 22.000, es que te ahorrabas 5 o 8 euros al año, ¿no? Y luego vas a un centro de día y no hay médicos en Madrid, que te sale bastante más caro, vaya. Oye, y ya para terminar, una pregunta. ¿Cuál es el mínimo que se puede pagar de IRPF? ¿Y de qué depende que pagues más o menos IRPF? ¿Es exclusivamente del dinero que percibes? ¿Influye también, pues, eso si tienes propiedades, si eres soltero, si tienes hijos, etcétera, o cómo funciona? Sí, el IRPF, o sea, hay unos tramos según lo que ingresas, pero es verdad que hay unas excepciones y bonificaciones dependiendo de tu perfil, ¿no? Cuando tienes hijos, tienes una tal, tienes a personas a tu cargo incluso, incluso las declaraciones conjuntas de pareja también puede tener ciertas reducciones y bonificaciones, pero al final lo que lo marca son los tramos, ¿no? Que es al final lo que hace progresivo el impuesto. Hasta tanto pagas cero, de tanto a tanto pagas un otro porcentaje, ¿no? Que también hay mucha trampa en esto, a la gente que, por ejemplo, cobra, yo qué sé, 25.000, ¿no? Y en 25.000 creo que el tramo está como en el 14%. Y le dicen, es que estás pagando el 14% de todo. Eso es mentira. Tú, va por tramos. Hasta 18, hasta 17 no pagas nada. Pagas el 15 de lo que supera. De lo que supera. Luego vamos subiendo los tramos exactamente igual, ¿no? Se te engañan mucho también. Uy, que se nos está quedando esto un poco petado. Para que llegamos a los millonarios, ¿no? Cuando te dicen, es que paga el 47% de todo lo que cobra. Un segundo, Iago, que se nos está quedando esto un poco colgado, creo. 10.000 euros. Se nos está quedando esto un poco petado. Y es mentira. De los 18 no va a pagar nada. De los... Eh, Iago, te has quedado petado y no te hemos escuchado. No, te has quedado petadísimo. Eh, creo que nos hemos quedado todos en el tema del IRPF. Creo que nos hemos quedado bastante atrás. Perfecto, perdona. No, no, no te preocupes. Es que creo que no nos estabas ni viendo ni escuchando porque tú te has quedado ahí congelado y yo he cambiado ya de cámara. Cosas del directo, chicos. Eh, pero nos habíamos quedado en que cuando a ti te dicen que pagas el 15%, no es cierto, porque pagas a partir de los 18.000 ese 15%. Exacto. Exacto. Y había añadido que también se nos engaña mucho cuando nos dicen en los tramos altos. Te dicen, por ejemplo, es que una persona que cobra 100.000 euros al año paga el 47% de todo lo que ingresa. Y es mentira, porque de los primeros 18 no paga nada, de los siguientes paga un 15, de los siguientes paga un 20 y pico y del 47 paga de lo que supera los 60.000, de los 60 a los 100. Entonces, alguien que gana 100.000 euros no paga un 47, igual paga un 40 o un 36, algo así, ¿sabes? Tienes que hacer como la media por los escalones. Oye, pues Iago, muchísimas gracias por pasarte por aquí y por explicarnos también los impuestos. Luego le mandamos tu vídeo a Figaredo, a ver si se le queda algo. A ver si aprende. Un abrazo, Iago. Muchísimas gracias por venir. A vosotras, así un abrazo. Hasta luego, chao. Ahí tenéis a Iago Álvarez, de Cono Cabreado, periodista del Salto, que cada poco se pasa por este directo a explicarnos cositas, aunque esta vez se ha quedado ahí un poco petado. Decís por aquí, yo desde que estoy trabajando en Inglaterra me he enterado de esa escala de los impuestos. Aquí también se hace así. No he preguntado concretamente el caso de un paso de un IRPF a otro, porque entiendo que ya estaba un poco contestado en cuando pagas más o menos IRPF. Ya os digo que a mí me ocurrió en el primer curro que me puso la empresa un 2, y eso que yo, piso compartido, cero propiedades, ya sabéis, 2, y de repente me dijeron, no, no, ¿cómo que 2? De 2 nada, nos debes dinero, y por eso os digo que si es vuestro primer contrato, que hay alguna gente por aquí que de repente nos escribe que está estudiando, que no sé qué, vuestro primer contrato, por favor, mucho cuidado con el IRPF, que luego lleváis un sustito que verás tú para recuperarte ese susto. Eso sí, no se va a volver a pasar, ¿eh? El mínimo que te pueden poner es un 2. A mí también me dijeron que era el mínimo que te pueden poner es un 2, lo ponen por defecto y luego tú simplemente le mandas un mail o lo que sea a la persona de recursos humanos de tu empresa y le dices, oye, no, yo quiero que me retengas tanto. Hay gente, por ejemplo, que se retiene más para que luego en la declaración de la renta le devuelvan dinero, y pues, por ejemplo, para las vacaciones, como si fuera una paga extra, etc. Yo, como soy autónoma, pues, entre todas las cosas malas que hay, es verdad que me suelen devolver en la declaración de la renta, porque como me retengo de todo, pues un 15%, me parece que es un 16%, no me acuerdo cuánto es, pues luego llega y me devuelven dinero aquí y ya me da para el verano que estoy así a dos velas. Este es de por aquí, Gaby Lucho, dice, a mí eso también me ha pasado que te retienen poco y luego te llevas el susto. No, no, es que eso te lo tendrían que dar, no es si en las escuelas, tío, en bachiller, y luego otra vez en la universidad, en plan, oye, primer contrato, que sepáis que tenéis que mirar cuánto hay que pagar de IRPF. Mira, TVZurda os ha mandado un enlace por el chat interesante que dice, para ver lo que os corresponde pagar de impuestos según vuestro bruto, ahí tenéis un artículo del diario en el que os dice cuánto os tienen que pagar y cuánto os tenéis que retener, más bien dicho, os tienen que retener. Aparte de esto, como os digo, Figaredo, en fin, tremendo personaje, pero muchos parecía como que lo estabais descubriendo con primera vez quién es, va borracho, no, su voz es así, y creo que es interesante que nos paremos a ver quién es este señor, porque este señor no es simplemente el responsable de economía de Vox o un diputado, es que este señor es familia del mismísimo Rodrigo Rato, que se ve que en esa familia lo de la economía, pues, no les dio muy bien, ¿no? Así salieron las cuentas de uno y así le salen las cuentas al otro. Si queréis, exploramos un poco quién es José María Figaredo, el que acabamos de ver hablando del IRPF, bueno, de los impuestos en general, el sobrino de Rodrigo Rato, que ahora es diputado de Vox. Hay varios artículos, de hecho, en diferentes medios de comunicación, uno de los parlamentarios más jóvenes del hemiciclo, toda meritocracia, como os podéis imaginar, por sus amplios conocimientos sobre economía, por su voz, por su presencia, por su manera de transmitir, evidentemente, nada tiene que ver que esté ahí, por ser familia de Rodrigo Rato, por ser concretamente el sobrino, para nada. Entonces, escribió en su momento un artículo polémico contra los refugiados sirios y puso en duda la autoría del 11M, porque esto les encanta, conspiranoicos a tope. Nacido el 26 de septiembre de 1988 en Gijón, Asturias, José María Figaredo es diputado por Asturias por el grupo parlamentario Vox, licenciado en Derecho y ADE, en que, si no, ha protagonizado algún momento en el hemiciclo que no ha pasado desapercibido. Seguramente, el más conocido fue el debate que tuvo con la ministra de Hacienda, cuando ésta le recordó que era sobrino del ex vicepresidente Rodrigo Rato. Previamente, Figaredo había acusado al gobierno de corrupto, llegando a decir que el contribuyente español que paga impuestos ve como sus impuestos, decía, se van destinados a pagar putas y coca de los señores consejeros o presidentes. Activo en el partido desde 2013 acude al acto fundacional de la formación de extrema derecha y dice a Santiago Abascal y a Alejo Vidal Cuadras que puede ofrecerles cualquier ayuda jurídica que puedan necesitar. José María Figaredo es nieto de José María Figaredo Sela, uno de los principales empresarios de la minería asturiana y que falleció hace cuatro años a los 93. Fue víctima de un secuestro que duró unas nueve horas por parte de algunos trabajadores en el Pozo San Inocencio, a quienes adeudaba el pago de dos nóminas. Este era, a su vez, hermano de la madre de Rodrigo Rato, que actualmente cumple condena por el escándalo de las tarjetas Black. El sueldo de José María Figaredo, nieto, es público y se puede consultar, como os digo, aquí, si queréis. Vamos a verlo. ¿Cuánto cobra por...? Mira, 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 mira. Mira ese sueldecito rico. 104.871, ¿eh? Claro, así te retienen el 54%, Figaredo. ¡Nos ha jodido! O sea, quiero decir, ¿cuánto lo retendrán a Figaredo? Es que, es que claro, a lo mejor de ahí se acaba lo de que pagaban muchos impuestos. Puede ser, ¿no? Aparte de esto, tiene otros antecedentes en su trayectoria. Figaredo ha reaparecido para referirse a los posibles indultos a los líderes independentistas y la crisis migratoria. En relación a lo primero, el joven diputado califica de criminales, por supuesto, a los precursores del procés y acusa a Pedro Sánchez de cometer una infamia y una ilegalidad. Por su parte, señala que la señala masiva de migrantes en las costas del Tarajal era una agresión directa de Marruecos disfrazada de emergencia migratoria. Es muy contundente con el Ejecutivo, quien según él insulta a Estados Unidos. ¡Ah! No podemos insultar a Estados Unidos ahora, es estado fallido, vaya por Dios. El que le sujetaba la correa a la fiera, que es Estados Unidos, dijo solo recibe insultos de España. Pero el asturiano destaca también por haber escrito un artículo polémico en contra de los refugiados sirios. En este sentido, nos tenemos que remontar a 2015, cuando escribió en el Club de los Viernes, muy ligado a Vox, como sabéis, y hace oír, un artículo que contenía el siguiente texto. La corriente de opinión mayoritaria, ya emitido su juicio sobre la actitud que debe adoptarse respecto a los refugiados, sin embargo, mantiene absoluto silencio sobre cómo atajar la enfermedad de Raid. A, frenar el conflicto en Siria. Y B, la expansión del Estado Islámico. A las que añadía, ¿por qué no nos pronunciamos al respecto? ¿Por qué no se producen espontáneas y masivas manifestaciones a favor de una intervención en Siria y contra el Estado Islámico? ¿Tenemos miedo de enfrentarnos cara a cara con las enfermedades que generan la oleada de refugiados? Mira, cariño, yo a ti, la verdad, con esa cara, esa pinta y esa voz, te veo que durarías contra el Estado Islámico más o menos dos segundos, eh, tendría que decir. Aparte de eso, por supuesto, como bien conspiranoico de extrema derecha, puso en duda la autoría del 11M, aunque tenía poca actividad en redes sociales en ese momento, porque tendría como 12 años, eh, algunos de sus tuits son bastante llamativos, destaca uno, por ejemplo, en el que el asturiano negaba que la dinamita que se usó en los atletados de Madrid tuviera procedencia de mina con chita, tal y como certificó la investigación. A lo mejor yo que sé es que su familia, como hemos visto que se dedicaba a la minería, eran amigas, amigos de ese personaje que les vendió esa dinamita a los terroristas, que por cierto, creo que lo recomendé aquí, pero me vi la serie, me encantó, la serie basada en el libro de Havois sobre el primer detenido, bueno, el detenido más joven y el primer detenido por los atentados del 11M y sobre esa mina de Asturias que les vendió, bueno, ese ex minero, minero retirado, que les vendió la dinamita a esos, a esos terroristas, interesantísimo, la verdad, me gustó muchísimo la serie y está muy guay para ver también cómo fue la vida de él, cómo fue el menor también que se vio involucrado, etcétera, estuvo muy bien. ¿Cómo se llamaba? Nos vemos en otra vida, se llama nos vemos en otra vida, que es muy interesante, se llama nos vemos en la otra vida, vamos, y esto se ha contado creo que ya varias veces, porque cuando, en teoría, y según lo que se cuenta, ellos no sabían para qué estaban vendiendo esa dinamita, no pensaban que fuera para hacer un atentado terrorista en Madrid y cuando se despiden esos terroristas o esos enviados por los terroristas de ellos y les dan las dinamita, el terrorista, que es uno de los que se va a inmolar, les dice nos vemos en la otra vida, que es como con una frase con la que se quedan diciendo what the fuck, qué coño dice este pavo. Entonces, nos vemos en la otra vida, esa es la serie, creo que está en Disney Plus, muy guay, la verdad, muy interesante y mira, recomendación para el fin de semana, buena, bonita y barata. Y si no tenéis Disney Plus, robáis la contraseña. En fin, aparte de todo esto, me preguntabais que si había visto ya lo de Sancho, eh, sí, he visto el primer capítulo, creo que lo comentamos ayer, eh, me da miedo, te lo juro, o sea, no sé, o sea, yo no sé cómo reaccionaría si mi hijo matara y descuartizara a una persona, pero, pero no sé si así, o sea, no sé si así, no sé, tengo muchas dudas, eh, tengo ganas de hecho de ver cómo continúa la cosa porque me tiene bastante anonadada. Aparte de esto, como os decía, hay más noticias que quiero comentar que si no se me va el tiempo comentando, eh, cosillas. Por ejemplo, ¿por cuál empiezo? Uf, esta me encanta muchísimo. Esta me encanta muchísimo. Ojo con esta noticia. El registro a rubiales en Punta Cana, donde, recordemos, no se podía permitir ni una Coca-Cola. Porche y mansión de 770 metros cuadrados con piscina privada. Luego esto será de los que se queja que pagan muchos impuestos. La vivienda en la que residía junto a su amigo Nene cuesta en torno a 900 euros por noche y se encuentra en un exclusivo resort junto a un lago y de un campo de golf. Iba a decir un calvo de golf, que también es un poco rubiales. Lo cuenta Pablo Gabilondo en el confidencial. Dice que el sumario de la operación Brody, a la que ha tenido acceso el confidencial, revela que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y su socio Francisco Martín Alcaide, alias Nene, residían en una mansión de 700 metros cuadrados con piscina privada y a 13 minutos andando, muy lejos me parece, de la playa de Punta Cana, en República Dominicana. La unidad central operativa, la UCO de la Guardia Civil, registró esta vivienda el pasado 1 de abril por orden de la jueza de los Supercopa Files, Delia Rodrigo, que mantiene imputado a rubiales por corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Los investigadores apuntan a que Nene alquiló esta mansión a través de una de sus empresas, Status Sport Group, el 5 de abril de 2023. Según ha podido comprobar este diario, cuesta en torno a 900 euros la noche, ojo, y se encuentra en un exclusivo resort de Punta Cana, junto a un lago y un campo de golf. Aunque a mí, las casas con lago alrededor, me dan un poco de mal rollo. Yo no sé si habéis visto Funny Games, pero nunca me compraré una casa al lado de un lago, por mucho dinero que tenga, ya os lo digo. Casa, como dicen aquí, de dos niveles, construida en concreto color crema con puerta enrollable blanca, ubicada en un lugar donde se obtuvo la información en que los investigados se encuentran evadiendo la acción de la justicia y ocultándose en dicho lugar, según sostiene la orden a la que el Ministerio Público de República Dominicana autorizó la entrada en esta finca. Durante el registro, los investigadores hallaron un Rolex y un Porsche a nombre de Rubiales. La documentación del vehículo apunta a que se lo compró una empresa de República Dominicana el pasado 8 de marzo. Se dijo, voy a estar un mes aquí hasta que me detienen, pero a lo mejor me compro un Porsche, ¿no?, para andar por aquí, porque si no, ¿cómo voy a follar, verdad? Como os digo, dicen que también incautaron información bancaria y empresarial, siete teléfonos móviles de distintas marcas, atención, y tres USBs, la mansión y el Porsche, chocan con la entrevista que Rubiales concedió a mediados de este mismo mes a la periodista, estoy escuchando a Bluchi por ahí, a la periodista Ana Pastor, que recogimos aquí, que decía cosas como no tengo ni la posibilidad de pagarme una Coca-Cola. Tengo todas las cuentas de aquí y de España bloqueadas y sin haber demostrado nada. Llegó a firmar durante la misma. El presidente de la Real Federación Española tiene que vivir en una burbuja. Si mañana vas a un país y un amigo te dice, aquí puedes invertir, decía él también, no veo el problema. Ahí tenéis la casa que nosotros nunca tendremos, pero que esta gente tiene para cuando está condenado, ¿sabéis?, para cuando están buscándole. Decís por aquí, lo bueno de acercarnos es que no te molesta el viento con el descapotable, completamente. Me recuerda a la mujer de Puyol, total, cuando decía eso, no tenemos ni cinco, claro, es que es acojonante. Pero ojo, de casa a casa, porque hoy publica la cadena SER, sexta planta y 183 metros cuadrados en uno de los barrios más caros de Madrid. Así es la casa que la pareja de Ayuso compró tras los beneficios bajo sospecha. Alberto González aparece en el registro de la propiedad como el único titular del inmueble, pero vive allí junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y recordemos que la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo en una entrevista que iban a tener la casa juntos, es decir, en ningún momento dijo que esa casa era solo de su pareja. Lo cuenta Miguel Ángel Campos, el novio de Isabel Díaz Ayuso, adquirió el piso en el que habita junto a la presidenta el 27 de julio de 2022, cuando ya había obtenido los beneficios bajo sospecha por los que ha sido denunciado ante la agenda tributaria. El piso, según datos del registro de la propiedad a los que ha accedido la cadena SER, está ubicado en la sexta planta de un bloque de viviendas de lujo construidas en los años 70 del siglo pasado para el alto estado mayor de la defensa y tiene 183 metros cuadrados. Se compone de un vestíbulo, distribuidor para el comedor y zona de estar, despacho, cocina, tres baños y cinco habitaciones, de las que una es para el servicio que también cuenta con un pequeño vestíbulo. Para la adquisición de la vivienda tasada en 837.000 euros ha sido formalizada una hipoteca de 500.000 euros a 20 años, por lo que una parte de la propiedad ha sido abonada con otros medios. Alberto González aparece en el registro de la propiedad como el único titular, según ha podido saber la cadena SER y más informaciones que van saliendo, porque ayer creo que no la comentamos aquí. El diario .es sacó algo más de otro inmueble. El ático del que disfrutan Ayuso y su pareja junto a su casa está a nombre de una sociedad de un empresario hostelero. Parece ser, que esto ya lo habían adelantado en otros medios, que hay otro inmueble. Dicen que la presidenta madrileña va a cumplir un mes ocultando en qué régimen disfruta de un ático de lujo situado justo encima del piso en el que convive con su pareja Alberto González Amador. El ático está a nombre de la sociedad Bavia Capital, cuyo principal propietario es Jorge Carlos Pablo Salonso. Joder, es que tienen tantos nombres y apellidos que es difícil estos nombres. Un empresario hostelero conectado a su vez con el directivo de Quirón, que propició la comisión de 2 millones de euros que se embolsó Alberto González Amador en pandemia. Junto a la existencia del ático de lujo, el diario reveló que la propiedad del inmueble corresponde al 100% a Bavia Capital. Esta sociedad está administrada en la actualidad por Javier Luis Gómez Fidalgo, el fiscalista que representó a González Amador durante la investigación de la agencia tributaria. Nueva documentación en PoderDelDiario.es revela que el principal propietario de Bavia Capital y por tanto de ese ático es Jorge Pablos, como se conoce en León al hostelero Jorge Carlos Pablos Alonso. El hecho de que sólo él aparezca como accionista en Bavia Capital puede responder a que la ley obliga únicamente a hacer pública la titularidad de quien tenga al menos el 25% de una sociedad. El diario.es se ha puesto en contacto con Pablos, pero el empresario se ha limitado a contestar que él no es el único propietario de la sociedad a nombre de la que está el ático. A la pregunta de si el fiscalista Gómez Fidalgo, que representó a la pareja de Ayuso en la investigación de Hacienda, es otro de los dueños, el empresario hostelero ha respondido colgando el teléfono. Este medio le ha remitido un formulario por escrito con varias preguntas al que Pablos no ha respondido. Entre esas preguntas figura una acerca de en qué régimen disfrutan Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador de ese otro ático de lujo. Bavia Capital adquirió la propiedad en 2023, en fechas próximas, a que Ayuso y su pareja se mudaran al piso de abajo, recordemos, queriendo hacer unas obras ilegales para las que no se dio permiso, pero que según sus vecinos sí que se han hecho esas obras ilegales y sí que han estado de obras y que de hecho inundaron a los vecinos de abajo de aguas fecales y también al bar de abajo, cosa que si os perdisteis un capítulo impresionante y entrañable cuando Ayuso les cagó encima a todos, nos cagó encima a todos, pero en concreto literalmente a sus vecinos, lo tenéis en el canal de YouTube de Hasta el Coño D, que por cierto, suscribiros al canal que es gratis y dadnos like y dejadnos comentarios de vez en cuando, que eso también nos ayuda muchísimo y ahí tenéis muchas noticias que si os habéis perdido estos días, pues puede ser interesante a lo mejor leer y escuchar. Dicen por aquí que desde entonces la presidenta de Madrid y su pareja viven haciendo uso, vienen, perdón, haciendo uso de los dos, según ha podido comprobar esta redacción. Cuando la sociedad leonesa compró el ático situado en la séptima planta, sus dueños sabían hace meses que la presidenta madrileña y su pareja iban a vivir justo debajo, Alberto González Amador, escrituró la compra de la vivienda en la sexta planta en 2022, pero no acudió al registro de la propiedad hasta 2023, una vez celebradas las últimas elecciones autonómicas. 48 horas después de registrar la compra de la vivienda, Bavia Capital SL compró el ático de la séptima planta. Vaya por Dios, qué suerte. El ático de lujo tiene una superficie bruta de 176 metros cuadrados, solo algunos menos que la vivienda de abajo, que figura a nombre de Alberto González Amador. El ático se divide en 155 metros de vivienda y otros 21 metros de elementos comunes. Esta vivienda adicional de Ayuso y su pareja tiene cinco dormitorios, un cuarto de baño principal, uno menor, dos vestíbulos, bla, 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 y una amplia terraza, por supuesto, en la que la presidenta madrileña y el presunto defraudador han colocado una bandera de España bien visible desde la calle mientras se cagan encima de todos sus vecinos. La verdad es que increíble este contenido. Cuando este medio, dice el diario .es, preguntó al equipo de la presidenta por el ático de lujo, la única respuesta que obtuvo es que la presidenta no paga alquiler por esa ni ninguna otra vivienda en la actualidad. Mientras que Díaz Ayuso se ha referido en público a la casa de abajo, la que está a nombre de su pareja, la presidenta, guarda silencio absoluto sobre el ático, sin negar en momento alguno ella o su equipo que disfrute de él. La pareja destina esa segunda vivienda de lujo, según ha podido comprobar esta redacción, a recibir visitas en cenas y en otros encuentros y ha dedicado una parte a habilitarla para la práctica de deporte, según fuentes conocedoras de la actividad en el inmueble. Estas mismas fuentes descartan que la pareja haya realizado obras para conectar la casa a nombre de González Amador, con la que figura a nombre del empresario hostelero. Entre los dos pisos disfrutan de más de 384 metros cuadrados en el distrito de Chamberí. El precio de mercado de ambas casas ronda los 2,8 millones de euros, pero me imagino que como no se engala pagar, no nos interesa tanto, ¿no? Sigue el reportaje y os invito a leerlo todas las conexiones también de Alberto González Amador con Quirón y bueno, todo como estamos viendo se está poniendo bastante turbio, cosa que hay que decir, tiene pinta de que Ayuso ya se esperaba y su pareja también, porque fijaos que como ha contado el diario .es, espero a comprarla, a que se celebraran las... las... espero a registrarla, que no a comprarla, a que se celebraran las elecciones autonómicas. ¿Por qué? Porque sabían que podía afectar. ¿Por qué? Porque es a todas luces un escándalo y esto cada vez se está poniendo más feo. Bueno, hoy ha estado en la asamblea, de hecho, ayer le preguntaron también por el tema del piso con las nuevas informaciones y se puso bastante nerviosa. De hecho, hubo en un momento en el que se echó a reír, pero luego, si te fijas, más allá de eso, no contestó absolutamente nada. Os lo pongo aquí un poquito para que lo veamos y luego vamos a ver los vídeos de la asamblea, a ver qué ha dicho hoy esta señora con esta jeta que no sé cómo no le llega al suelo. Buenas tardes, Presidenta. José María Garrido para el Plural.com. Su pareja ha reconocido que las obras del piso en el que usted vive son ilegales. Usted sabría que las obras que estaban haciendo en su piso eran ilegales. Siendo así, se ha planteado pedir disculpas a la ciudadanía por estas obras ilegales y, principalmente, si podría aclarar por un tema de transparencia, si el piso en el que vive, propiedad de su pareja, lo tiene unido con el ático de lujo que tienen alquilado en ese mismo ático de lujo. Hay que morirse de la risa. De un millón de euros. Eso en las residencias. Hay que morirse de la risa, menos en las residencias, que te morías porque no te atendían. El tratamiento prohibió que se uniesen ambos inmuebles. Gracias. Bueno, todo lo que indica es absolutamente falso. No obstante, se refiere a la vienda de un particular al que ustedes señalan constantemente todos los días, sin ni siquiera respetar presunción de inocencia. Es, insisto, la vivienda de un particular. La verdad es que sí que hay que morirse de la risa. Y ya lo verán. Pero también le quiero aclarar que yo no tengo vivienda alguna, por más que lo intenten, por más que intenten no sé qué tipo de trato informativo darme. Ustedes quieren políticos normales, ¿no? Pues aquí tiene una política normal, que no le cuestan un euro al ciudadano. Yo no vivo ninguna vivienda oficial, ni pública, pagada por todos ustedes, ni mi pareja tampoco. Pienso que, además, están utilizando de una manera torticera toda la información, que insisto, es falsa. Son ustedes, por tanto, los que probablemente van a tener que disculparse. Sí. Quiero dejar claro que yo me pago mis aviones, que yo me pago mis vacaciones. Ah, pues nada. Gracias, Ayuso, por pagarte tus vacaciones. Es que esto ya es la hostia. O sea, ya me parece lo último. O sea, es como, ah, gracias por pagarte tus vacaciones, Ayuso. No sé, te hacemos la ola, te pagamos ciento y pico mil al año. Creo que son ciento veinte mil o algo así. Hombre, por favor. Hombre, por favor. No pagas piso, en teoría. Tienes ese sueldo. Llevas de alquiler no sé cuántos años. Que digo yo, algo habrás ahorrado. O si no, no sé en qué te lo has gastado. Porque a mí, a cañas y tapas, no me salen las cuentas, ¿eh? Por muy caro que esté Madrid. Y todavía, a lo mejor quieres que te paguemos las vacaciones. Que yo me pago mis comidas particulares. Hombre, las particulares solo faltaba. Es que vamos. Que tengo el sueldo congelado. Es más, el único político que tiene su sueldo congelado, yo creo, en este país. Un sueldo que, por cierto, lleva congelado, a su vez, desde sucesivos gobiernos, desde el año 2008. Que no ha enchufado un familiar. Que no he puesto a nadie en la administración. Qué morro, tío. Qué morro tiene. Es que es acojonante. No se ha beneficiado de mi posición aquí para acceder a absolutamente nada. Tengo el gobierno más reducido y probablemente el más austero de España. Frente a un gobierno que tiene a un presidente, que tiene varios falcón, el de repuesto, por si cuando va de vacaciones las cosas le salen mal. Que le pagamos la vivienda, le pagamos palacios, palacios de vacaciones. Pero es que me hace mucha gracia lo de le pagamos la vivienda y el falcón. Como a todos los presidentes. O sea, quiero decir, como a todos los presidentes que hemos tenido en España y de todos los países. Y la vivienda exactamente igual. En Reino Unido tiene la suya, en Francia tiene la suya. O sea, es que me parece una ida de olla completamente absoluta, la verdad. Le pagamos la limpieza, la comida, los gastos, las obras de mejora en todas sus instalaciones. Hombre, no. Le pagamos la vivienda a 14 ministros. Le pagamos, por tanto, las obras de mantenimiento, las reformas. Le ha preguntado usted a los ministros cómo pagan todo eso, a los subdelegados del gobierno, también a los secretarios de Estado, al presidente del gobierno. ¿Han preguntado ustedes dónde viven todos ellos? No, porque sabemos dónde vive perfectamente el presidente del gobierno. O sea, quiero decir, es que de verdad, esta señora, en fin, no da ninguna explicación porque sabe que no puede darlas. Porque efectivamente, lo comentabais por ahí, claro que, por supuesto, que ha habido ahí moviditas familiares y todos recordamos la del hermano. Ahora en la pareja, en la expareja, la madre. O sea, recordemos, hay un vídeo estupendo también en el canal de YouTube en el que repasábamos cómo, casualmente, todo el alrededor de Ayuso se ha hecho rico en estos últimos años desde que ella es presidenta de la Comunidad de Madrid. Así que yo creo que las casualidades son bastante odiosas, ¿no? Y no da explicaciones porque no puede, porque efectivamente recordemos que es que su pareja no es un particular, es alguien que ha confesado ese fraude. Y es alguien que ya le ha pedido a Hacienda que le deje pagar una multa a cambio de que no le busquen o que no le puedan meter incluso pena de cárcel. O sea, que es que claro que es un defraudador y ya lo ha, ya lo ha confesado él. Pero es que hoy, vamos a ver qué ha dicho hoy esta señora en la Comunidad de Madrid, vamos a ver. Ha hablado de Broncano. Hostia, no te creo. Ha dicho Ayuso, solo con el contrato de Broncano se podría haber pagado el sueldo de 400 médicos. Pero qué morro tiene. Si ella es la que está vaciando de médicos los centros de atención primaria, que de hecho hoy, por cierto, no la había traído. Pero ya, ya que estamos, la cadena SER... Mira, fíjate, el PSOE llamará Ayuso a la Comisión de las Mascarillas del Congreso y evita convocar a Feijo y a la pareja de la presidenta madrileña. Noticia de última hora de la cadena SER. Pero es que además hoy justamente, justamente, justamente he visto una noti que quería yo comentar. Si no la busco en el documento, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Vaya por Dios, la voy a tener que buscarla en el documento. Mientras tanto, os pongo una musiquilla de ascensor. Aquí estamos. Hoy traía justo una noticia la cadena SER de la falta de recursos que tienen en las urgencias madrileñas. Por ejemplo, por ejemplo, más de la mitad de los hospitales madrileños no supervisan adecuadamente la labor de los MIR en urgencias. Un grupo de médicos residentes denuncian, tras recoger casi 3.000 testimonios, que la mayoría de los hospitales de la comunidad, los médicos de primer curso que realizan su formación en urgencias, no tienen la supervisión obligatoria que establece la ley. Y tal y como cuentan aquí, lo llaman el mapa de la vergüenza. Con este estudio pretenden evidenciar lo que consideran una vulneración flagrante de sus derechos. Ni se nos forman ni se reparte el trabajo equitativamente entre residentes. Y adjuntos, según explica Juan Carlos Lorite, uno de los autores del informe. La mayoría dice no tienen supervisión continuada, a pesar de que la ley establece que los residentes de primer año tienen que tener una supervisión física. Son los residentes, a partir del segundo año, los que supervisan a los del primero y no los adjuntos. Y efectivamente, toda esta falta de personal, que ya estaba antes del fichaje de Broncano, no lo sé Ayuso, dale una vuelta. Toda esta falta de personal repercute en nuestro trato, en nuestra salud y en cómo se hacen las cosas. Porque evidentemente, y nadie se lo va a exigir, no puede saber lo mismo un residente de segundo año que un médico que ya lleva años trabajando en ese centro y con experiencia. Y si el residente de segundo año, sabiendo menos, enseña a ese residente de primer año, pues seguramente en muchas ocasiones se perderá información por el camino. Voy a terminar con una noticia que no tiene nada que ver con esto, aunque bueno, habla de monos, así que creo que algo sí que puede tener que ver. La guerra de la policía tailandesa contra los 2.500 monos que roban comida. Me encanta, me encanta esta noticia, de verdad, me encanta ver vídeos. Algunos me dan miedo, tú puedes Gibraltar monos en TikTok y es una locura. Entonces, monos que roban comida, Vox, preguntáis por ahí. Venga, un aplauso muy bien, muy rápido, muy rápido, cuacho. Muy rápido, muy bien, muy bien ahí, ahí metiendo tremenda puya. La situación, dice, en el mundo se descontrola en la ciudad de Lopuri, donde los empresarios denuncian las fechorías de los primates. Fechorías es una palabra que me gusta muchísimo. Lo cuenta Lucas de la Cal, que gran apellido, la verdad, para ser articulista. Los tailandeses dicen que el verdadero planeta de los simios se encuentra en una pequeña ciudad a 140 kilómetros de Bangkok, en la que tradicionalmente convivían en perfecta armonía monjes budistas y monos. Hasta que el gobierno decidió dar un impulso turístico a este lugar, Lopuri, y convertirlo en una de las atracciones más divertidas para visitar en el pintoresco país del sudeste asiático y convertirlo en, pues, un macroturismo. Fue entonces cuando los primates, enloquecidos por la marabunta de extraños que aparecían por sorpresa por sus hogares, por los templos y callejones que siempre habían habitado, comenzaron a hacer travesuras que han dejado de hacer gracia a las autoridades. Hace un par de meses, los empresarios denunciaron que más de 3.500 monos habían invadido toda la ciudad, llevando a la ruina sus negocios. El dueño del centro comercial más grande de la localidad se quejaba de que los animales se colaban constantemente en los establecimientos y acosaban a los clientes. ¡Vamos a esa lucha contra el turismo, monos! ¡Estamos con vosotros! El propietario de una cadena de tiendas de ropa protestaba porque se estaba gastando una fortuna en reparar todas las semanas, dice, los escaparates de sus locales porque los monos rompían los cristales y se llevaban las prendas expuestas en los maniquíes, que dependiendo de quién sea el turista, a veces les costaría dilucidar si había sido el mono o había sido el turista. Incluso muchas niñas que salen del colegio con pistolas de aire comprimido para ahuyentar a los peludos acosadores. La situación se ha descontrolado tanto que lo puri se está empezando a quedar sin turismo porque los malcriados monos atraídos cuando empezó el boom turístico por la comida que les llevaba los visitantes se lanzaban muy agresivos a por los manjares que les ofrecían o directamente robaban a los turistas todos los alimentos que podían cuando se sentaban a comer en los puestos callejeros. Ante el conflicto entre humanos y monos, las autoridades han decidido que es hora de comenzar una guerra contra estos animales porque parece ser que lo de acabar con un sistema de turismo agresivo y simplemente limitar las entradas con comida, prohibir y multar a los turistas que les den comida a los animales habéis decidido que el problema son los monos, no los que han invadido ese hábitat. El plan es que agentes de la policía entrenados en la captura de los macacos que están clasificados como una especie protegida ejecuten una limpieza sin precedentes en la ciudad. 2.500 monos eran capturados y reubicados en recintos abiertos pero dicen alejados de las vías urbanas. El problema de captura supondrá un alivio a los negocios locales pero también inquieta a los grupos animalistas porque dicen que esta purga incentivada por las propias autoridades puede atraer a otro tipo de cazadores que son los que trafican con estos monos para los experimentos biomédicos. Así que por favor, hay que ser y hay que abogar por el turismo responsable que justo esta semana comentábamos el caso de Canarias lo podéis ver que estuvo muy interesante la entrevista con Canarias se agota creo que los que se deben de ir de ahí no son los monos creo que deben ser los turistas hay que limitar el turismo hay que limitar las prácticas de ciertos turistas y lo siento mucho, hay que poner límites a esos turistas que van masivamente porque algo se pone de moda entre las influencers en TikTok, en Instagram o donde sea me voy a ir ya mandáis una noticia divertida yo creo que mañana la podemos comentar decís por aquí primero las orcas contra los yates ahora los monos contra los Amancio y Ortega del mundo la naturaleza intenta decirnos algo correcto la naturaleza intenta decirnos algo y a mi me gustaría quedarme aquí a analizarlo pero me tengo que ir a escribir el guion de hora veintipico porque Héctor no lo va a hacer así que tengo que irme yo mañana os recuerdo que nos vemos en público mañana ya es viernes así que canal de Youtube de público con una entrevistada que no ha venido nunca aquí que os va a gustar creo que os va a gustar y vamos a tratar un tema vamos a tratar varios temas pero un tema que ha sido una de las noticias de esta semana así que dentro de poco dentro de poco os comentaré quién es dentro de pocas horas si estás muy atentos al canal de Youtube de público podréis saber quién es la invitada de este viernes y lo dicho nos vemos mañana remolaches muchísimas gracias por estar ahí aguantando al pie del cañón gracias a todos a todas y a todes disfrutad mucho de este jueves y voy a ver con quién os dejo vamos a ver quién está haciendo directo ahora mismo por aquí a ver a ver a ver a ver a ver a quién le podemos hacer esa ride esta somos gelatina nudo media Laura Flores mira Laura Flores que tiene 700 en directo pues vamos a hacerle tremenda ride en Laura Flores a ver si llega a los mil o casi mil venga sumamos ahí ese directo a ver si podemos conseguir que Laura llegue a los mil venga que vamos por 247 venga un poquito más unidos a ese directo darle un poco de espectadores a Laura Flores que está topísimo muchísimas gracias chicos y chicas lo dicho mañana más información mañana nos vemos en el canal de Youtube de público gracias David Amparo Quasar Mik Mik Tv Zurda por supuesto que recuerda por ahí esa última hora de que el PSOE llama a declarar a Ayuso pero no a la pareja de Ayuso de momento también porque no han llamado a declarar a Begoña creo desde el Partido Popular en ese choque de comisiones que van a generar mucha expectación y que por supuesto vamos a comentar aquí os dejo ya no os doy más la turra ahí os dejo con Laura Flores chao chicos y ánimo que mañana es viernes chao hasta luego spanish revolution